Buenos días compañeros, gracias por este pequeño momento para explicarles de verdad que vale la pena vender más de 100 acciones, ya tengo la mía, se la voy a regalar a mi madre, espero que nos de suerte y de verdad les insisto a vender estas acciones. Nos ganamos esta por la venta de más de 100, ojalá de verdad todos colaboremos con esta noble causa. Yo soy Servimas y espero que todos pensemos así, gracias.